¿Nesu? Sí, sí, te estoy invitando Ya voy a pedir ¿Tú o verdad? Sí Oye amiga, ¿qué harías si un día Imagínate así que pase en realidad Que estemos hablando Con otras personas Que sean así amigos nuestros Y que tú des una opinión Y yo te diga ¡Nesumi cállate! Nadie pidió tu opinión Y te pegue así una cachetada ¿Qué diría o qué? ¿Qué dirías o qué pensarías? A ver Sería como si yo primero diría ¿Qué pedo? Y luego, o sea no te diría nada del momento Obviamente me pondría triste Y luego cuando estamos a solas Te diría amiga ¿Qué te pasó? Te diría amiga ¿Por qué hiciste eso? Para que, o sea Obviamente la otra gente va a decir ¿Qué pedo con esta vieja? Pero pues tampoco te quiero O sea te quiero Saber que eso nunca va a pasar Amiga Pero una vez Es una oficina que te hace un día Enloquezco Y a alguien le hago así Enfrente de todos ¡Cállate! ¡No digas mamadas! Oye ¿Qué rol vamos? Porque las dos tenemos El de pasivas Ah yo voy mid Ok Pasiva mid Tuve pasiva soporte Amiga Ahorita traigo una racha de win de soporte Que si la rompo Me vas a tener que dar 5 dólares por derrota Amiga He ganado hoy En Fall Guys Y gané ahorita una ranked de Fortnite No puedo perder Vengo on fire Pues mira Aquí vamos a seguir on fire Es que porque quieren intro Si no la estamos Bueno en lo que encontramos Cola pongo en la intro A ver amiga Ahí vengo Gané Gané una de mil Oye pues es que no se ganan Todas las partidas Hay gente que nunca ha ganado En Fortnite Por ejemplo Yo en Warzone Nunca he ganado Un Battle Royale En Warzone Nunca 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 he ganado No Hubo un temblor Y yo pensando No Es que se los juro Que cuando fue el temblor Yo sentí como cuando Nezumi se recarga Atrás de mi De mi silla Y yo Y de hecho por eso Volteé Porque sentí como Como que Como que se hizo así esto Como que se me movió Y dije Que virga Dije Se me bajó la presión Que pasó Y yo volteé Y dije Pero no hay nadie atrás Y por eso les pregunté Si tembló Porque si sentí bien raro Y esa es la cuestión Así es Es muy La verdad es que Déjenme decirles Que Que nunca me ha tocado Ni quisiese La verdad Por favor Que no pase Un temblor muy fe Aquí en Ciudad de México Porque el último Que hubo muy feo Fue justo En la fecha Que yo me había operado Las chichis Y yo estaba En Veracruz Si no Imagínense Que me hubiera agarrado Aquí con las tetas Operadas Hubiera estado Raca 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 Sí 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 Gracias Gracias Oigan Entonces en teoría ¿Cuántos años ya cumplo este año con las chichis? ¿Dos o tres? Hubo microsismo donde trabajas, bebé ¿Lo sentiste? Dos, ¿no? Sí Es lo que acabamos de De decir Dos Oigan, no Qué hueva La verdad es que les tengo que decir algo Para el Bueno Yo es algo que no sabía Y pues es algo que no todo mundo sabe Pero Los implantes Tienen un tiempo de vida De aproximadamente Diez años Entonces a los diez años De que los tienes O si tu cuerpo te lo pide antes Tienes que cambiarte Los implantes Otra vez Entonces Dentro de unos años Tengo que Otra vez Ponerme unos implantes nuevos Porque pues los que tienes Se echan a perder Pero pues ¿Quién sabe si de aquí a diez años Ya estoy bien tiesa? Pues una nunca sabe Todo puede pasar Y yo preocupándome De que Ay, en diez años Me tengo que cambiar el implante ¿Qué tal si de él Ahorita salgo y me atropellan? A la verga No mames No es para que nos vamos a preocupar En el futuro ¿Verdad? O sea, sí preocuparse en el futuro Pero no mortificarse Hay que disfrutar el momento Vivir Ahorita ya que tengo estos pechos Que me los estrujen ¿Para qué me pongo A pensar en los pechos del futuro? No, ahorita que estrujen estos Dicen No te mueras Que me mato Ay, oigan Les quiero contar algo Muy bonito Por molestar con mis comentarios Y hacerte pasar un mal rato Mejor me retiro Manos saludando Manos saludando Manos saludando Hola Solesilva ¿Pero qué pasó? ¿Qué dije? ¿Cómo que me haces pasar mal Con tus comentarios? ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué dije? Solo dije que mis pechos En 10 años se cambian Perdón No, no entiendo Hola, other No, bebé Soy virgen Ah, ¿qué les iba a contar? Ah, sí Les quiero contar algo Vashanti Muchas gracias Ay, Vashanti Si tú eres pasiva Qué verga Me vas a querer Verme los pechos Para decirle a tu cirujano Que te los deje igual Seguramente Porque pasiva eres A ver Les quiero contar algo Que me da mucha felicidad Bueno, ustedes Como saben Yo solo tengo una sobrina Y para mí es como mi hija Porque es la única Que yo tengo Y la amo Y todo para mí Todo para ella Pues mi sobrina Ahorita está Pues al final de cuentas Ya saben cosas de iglesia Y de familia católica La comunión La confirmación Y esas cosas Pues cuando haces eso Tienen que buscar una madrina O padrino Y mi sobrina Quiere que yo sea su madrina Me lo pidió Y yo así de Sí, obvio Sí Y mi sobrina Ella solita Por elección Ella dijo Y le dije ¿Estás segura Que quieres que sea yo Tu madrina? Y me dijo que sí Vamos a ver Si la iglesia Permite que una trance Sea madrina Pues sea madrina Pues yo digo que sí ¿Cuál es el pinche problema? Pues si no Con dinero baila el perro Pero yo quiero ser madrina De mi De mi sobrina No creo Pero yo sí sé la La Esa cosa de la confirmación Y comunión Y esa madre No, que me dejen Si no hacemos un escándalo Y contrato 30 prostitutas A que se vayan a tocar Afuera de esa iglesia Me tienen que dejar Si no hago un desvergue Todo lo posible Porque no estoy haciendo Nada malo O sea, les preocupa más Que una trance No sea madrina A todos los putos Crímenes Y cosas que hacen en la calle Chinga tu madre No mames Si se puede Pues si no vamos a ponernos A discutir Ya el día que no se pueda Si es que no se puede Ya haremos un escándalo Mientras No pasa nada Dicen Show francés en iglesia Si no aceptan Sí Llevo a toda la comunidad De los homosexuales A que hagan ahí Una pinche fiesta Con Lady Gaga Y que se escuche recio La de Judas Hola Ari Saludos Dicen Les espanta una trance Cuando ahí adentro Hay pura gente Mierda Bueno, pero pues Así es esto Así es esto O sea ¿Qué te puedo decir? Así es esto Y retiemble Amiga, te tocó Jungla No te tocó soporte Te tengo una noticia ¿Y si te quemas En la iglesia, bebé? No, no creo Que pase eso No considero Ser una persona No Quisiera tener el rostro Así jaladísimo Que me quemen por bruja Ay, esta puta madre Pero no Yo no me estoy burlando De ti Yo te estoy diciendo Que yo ya fui a Chile Y que me gustó mucho Y que quiero volver a ir Pero ya sabes Que aquí todos Se lo toman de Es que no es muy sensionada Aquí la gente Ya sabes Que de todos Nos burlamos Pero en forma De burlarnos Entre todos Reírnos juntos Ay, no No los que si se queman Tal vez O se pude quemar A de ser Los que alaban Al de abajo Por osar Iluminemos la batalla Iluminemos la batalla Wild Dream Somos Chavas Somos Chavas Ay, un bike Amiga, ¿cómo sentiste el temblor? Yo pensé que ni lo ibas a sentir Amiga, yo pensé que estabas Literalmente atrás mío Moviéndome la silla Te lo juro No, no, le digo a la GDG ¿Cómo? Que yo pensé que estabas atrás de mí Ay, ¿en serio? Sí Pero, ¿verdad que fue como tres segundos? Hace una sacudidota y se paró Movi, no he pensado en cambiar a Paty Para hacer aunque sea un transnuchando en su sensación Fue como cuando me culean Tres segundotes de adrenalina Y se termina todo Hola, Jael Que vamos GDG Siento que un Iron Está ahí Y a mi hermano Jaja Se llama Aldo Según es tu hater Pero te ama Aldo no me odies Porque Si podemos amarnos y ya O sea, vamos a besarnos Y listo Y vamos con Rey de las golosinas Ay, mira Vamos así muy rosaditas Dulcíferas Amiga Si Luz2Crew Te ve a los ojos Y te habla y te dice Nezumi Estoy a punto de completar el ritual Para poder estar a la vida Y estar contigo Pero necesito la vida de Paty ¿Qué haces? La negociaría La negociaría Pinche vieja puta ¿Por qué? Pues prefieres que viva un puta De una cosita de grande Pero vas a negociar la vida de Paty Pero sería como de Oye, pues la avenida Lee O algo así Le diría Oye, mínimo la de Lunurón No la de Paty Porque Amiga Imagínate que viva Luz2Crew Eternamente Sí Me lo imagino No, obviamente Trataría de negociar Y si me dice que son sus No negociables Como que no le responda Por Whatsapp Le diría Pues No te puedo apoyar en eso Y le mandaría Whatsapp a Paty Y le diría Amiga Luz2Crew quiere tu alma Y Paty en Japón ¿Qué pedo? Y después de ser el motivo De mi ruptura Tienes que venir a España Que te pago todo Más todo por tenerte Lecho Manda foto Luz2Crew superior a Paty Dime esa Amiga Pues mira Es Yassuto Aparte Paty Ya vivió 26 años Dale chance a Luz2Crew Él no vivió Ni madres ¿Y de qué verga va a vivir? ¿Lo vas a mantener tú? Sí O sea En lo que Se consigue una casita Y un trabajo Vamos a invadir Vamos a invadir Amiga Si ves que viene uno Y veo que le das el stun Me subo en chinga la Q Pero si no No Oye Ojalá que así venga uno Si me lo subió Si le di Uy Pero usó la E Bueno mira Se subió la E What do you mean? No les va a poder iniciar Al principio Ah es verdad Hola Yelcita Soy Katy Perry Si puedes ¿Qué está haciendo Katy Perry ahorita? Ah ya de estar bañándose En leche de burra O algo así Amiga En una tina En cerveza Como Harry Gameplays Yo quisiera Según yo ¿Qué tenía? ¿Hijo o hija? Ya no me acuerdo Ay no tengo ni idea Cuando se ocio A famosos con hijos Piensa en Angelina Jolie Y sus ocho hijos adoptados Hija dicen Hija no binario Yo lo único que me acuerdo Es que cuando nació El hijo O hija de Beyond No me acuerdo que es Que Lady Gaga Le regaló Una playera Con el logo De Lady Gaga En diamantes ¿Quién le regaló? A Katy Perry Lady Gaga Le regaló A la hija O hijo de Beyond No me acuerdo Lo que es Una playera Con el logo De Lady Gaga En ese tiempo De su disco Adiamantado ¿Y el para qué Quiere Verdad que eres? O no sé Amiga Pues cosas de ricos O sea Le hubiera regalado Pinche pelucha Del Miniso Si No mames La playa Ya estar más tirada Vamos a usar de trapo Les falta algún top A coj Me ofrezco como tributo Pero es que estamos En ranked Solo duo Bebe Hijo de puta Si te acercas Para que te ponga Un what Te lo agrade De un puto Escudo Te lo agradecería mucho Me sigue La luz Oh Tiene una hija Ah que es la hija De Katie Perry Se llama Daisy ¿En serio? Si Pero me están diciendo Que es no binaria Pero como verga Daisy Va a saber Que es no binaria Hijas de su puta madre No Ando muy dañada Porque me robó Todo el rojo Y el puto Garen Mierda No hizo nada Un puto Guarcito De dos pesos Verga guardio Dicen Está hablando De la Están hablando De la hija Hije de Beyoncé O sea Entonces el de Beyoncé Si es no binaria Pero como verga Sabe que es no binaria Porque todos los mamás Los tienen hije Seguramente va a estar En el equipo femenil De Infinity Infinity Cherilda A mí no me roban Yo robo Amiga me vienes Para ir a Espérame La virga Pero le Puta madre Me cayeron Dos chingas Tu puta madre La verga Me sacaron Un pedo ¿Cómo tarda En cargarme? Ahí está Ay mi amor Te robé Tus sapos Estás Muy dañada Estás muy dañada La que no era no binaria ¿Era la hija De Angelina Yoli? Sí, era la de Angelina Y se llamaba Rick Ricky Martin Ay Dios Pues es mi amiga Personal Elige de Angelina Yoli Y yo sé Toda su historia Bebé Pues si supías Toda su historia Sabrías que ya no es No binaria Tu puta madre ¿No? Pues según yo Ya no ¿Ahora qué es? Mujer sin género Es que Es la última actualización Ya sabes lo que dicen Víctor Vicky Victoria Todos parte del arte Ay me da miedo Que estos pendejos Siento que no van a ver Al Pyke Y me voy a morir Mi primera vez Por el Pyke Mi instinto de mujer Me lo dice Mi instinto de mujer Me lo dice Ya no es Al parecer Fue una etapa Dicen que ahora Actualmente juega En Infinity Esports No Maren Ahora es la capitane Del equipo De Infinity Esports Actualmente Es Brett Es Líder Del equipo De Infinity Y es Esports Bebé Me asumí No vuelvo a bajar Procede a bajar Pues mira Yo estoy farmeando Bien a gusto El problema es que El pendejo Este ya sacó una kill Porque mató a Garen Y el problema es que Siento que Pyke Va a venir ahorita Conmigo Que vaya Derecha Uy hablando de Acá Hablando de la caca esa Pushe rápido Dice no sé Solo sé que todos los hijos De Angelina Se quitaron el apellido De su papá Pues quien era Era Brad Pitt No Pues La de la no binaria Si Y los otros Son adoptados Ay no Que feo Ay Dios Santo Con estos Las hijos De su Madre Que nomas Se la pasan Robando Opa ya A ver Si se arma Lo de Jata Y lo curioso Es que yo le saco Un nivel Que verga Por maltratador Dicen Ay no Que feo Ay que Brad Pitt Maltrata ¿Quién Maltrata? Brad Pitt No puede ser ¿Por qué no puede ser? Y él no tocaría a nadie Mira, mira No puede ser Mátalo si puedes No me importa Quítale la vida Esta Esta también Pues supongo Que ya debe de haber Pruebas Hijo de tu puta Madre Mierda Caín de mierda Aquí es cuando Se dan cuenta Que un Ivern vale más Que mil Caín Bien Bien Lo estoy dando Todo aquí Amiga Ay no Mami Mataron a la Seri Que verga Que canción Más gay De fondo Me gusta Pues es Katie Bebé ¿Qué pasó? Pues no tiene ulti Pensé que me iban a gankear Pero no Nada más me tiró Hacia el La chupada De burro Oigan Yo supongo Que no quería Dejarme Amiga Es tu momento Eso No tiene ulti Qué perra Daisy Bet No mames Ala no aguanta nada Va de daño No Soy tonta Ya me morí Ya me morí ¿Qué quieres Pendejo? Me quería matar Oigan Pues qué Pues pensé Que le iba a pegar Putas Me acaban De caer De tres Que verga Quieren que haga Amiga También va Para allá El mal Sahara Amiga Amiga No No veo Al mal Sahara No Allá voy Sofía Ay no mames No le di a nadie Verga Su falle Todo eh Falle hasta Ah mira Estoy tonta Soy una idiota Me lo merezco Falle hasta Lo infallable Vete a la verga Y el puta Pai No sé Cómo me jaló Si estaba Atrás de unos Minions eh Su misión Era romperla Y la arreglaste Amiga Si No mames Falle Hasta lo que No se podía Fallar Amiga De verdad De verdad Ahí si merecía Morirme Gente O sea Que me mataron Porque fallé Todo No aporte Nada Ayudate Pues que Yo ya sé Cómo es De inventada ¿Qué opinas Acerca de las mujeres En la política? ¿Yo? O estás Pues que Amiga Pues que Hombres y mujeres Pueden estar En donde sea Eso Muy bien Un día Más Insertuna Yo mantengo Mi sana Distancia Bien a gusto Bien a gusto De mujer De mujer Mujer maravilla Mujer maravilla Esa Silatina Es verdad Esa De tu puta madre Yo opino Que está Muy bien Si puedes Sonreír La luz Brilla en tu interior Y que La cabra maravilla Debería grabar Más TikToks ¿Quién Verga es la cabra maravilla? El No Amiga Amiga No Mames La verga Amiga Es que fue El puto Pyke Y luego El otro idiota Con su Ultimedia Hora Ahí Si la cabra maravilla Se ayudara Sería Otra Historia Oh Mames Que Hueva Mal Sahar Y su Puta Habilidad Bueno También Que hueva Pyke Porque Siempre Son así Los Putos Pyke De mierda Matamos A la cabra Maravilla Morada Eso Les pasa Por Descombiarse De mi Vamos Al dragón Chúpame Las pelotas Cabra Maravilla Vamos Al El dragón ¿Qué opinas De cabra Maravilla Me parece Uno de los mejores Opino Que ya Me va a llevar La puta Verga Porque ahí Viene El El Pyke Que me va a llevar La verga Porque viene Pyke Ay 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 Se la Están Sarandeando Me puse A pedirle Nix A la Ya Como cabra Maravilla Y me Siento Y ya Siento Que si alguien Ve mi Conversión A ver Mándalo No voy a dejar No voy a dejar Que lleguen A la torre Bebe Tengo redención Cualquier cosa Oh no puede ser Les vamos a sacar Por atrás Adonde sea que vaya Me sigue en la luz I want to wake Ahí se vi Si tuviera Oh No Espera Espera I want to wake Amiga No No Me jaló el pendejo Desde acá Hasta acá Puta Pyke Ya me tiene Cagada Es trans Es trans Canjearon sin silla En serio No les creo Es trans ¿Si? Ay bueno Saludos Desde Yucatán Cristo 64 Saludos Hasta Yucatán Ok Entonces me paro A ver Déjenme Primero Comprar I want to wake Tu torre Ha sido destruida I want to wake A la verga Le cayó la voladora A este Verga Que incómodo es Ahora si Esas gemelas Estén bien Enfocadas En la cámara BB Crista 64 Ay pinche caliente Vete a chaquetearte Otro lado No mames Soy idiota Soy una idiota Oye es que jugar Parada Es horrible Ya me había salvado Dios Amiga Me detuvieron Entre el pendejo De Pyke Y el Jin Porque por estar Viendo el mapa Allá No vi que tenía Este idiota No tiene ulti Ahí está la triple Amiga Pero el Jin Está atrás Vete perra Ay dios No hay quien meter un placebo No hay quien meter un placebo No hay quien meter un placebo Por qué maravilla No tienes de creer Ay dios Cuanto queda de estar parada Gente El Garen se enojó conmigo Porque la dejé morir Quiero verlo todo Es un placebo Cuando No sé amiga Según yo Soy una pastilla Que te hace sentir algo Como que te calma No La verdad no sé amiga Pero os cuesta mucho trabajo Jugar parada ¿Cómo que es parada? Pues parada De pie Pues No me puedo concentrar Y aparte Estos idiotas El Pyke Nada más está Jodiéndome a mí Verga Parece que Un pendejo Que me conoce Su verga Literalmente No No focusé A otra persona Es más difícil Que bailar parada Tengo que Jugar parada Jugar baila Las dos Ah Placebos Cuando te dan dulces En lugar de medicina Eso es un tema Muy turbio De la deep Puedo Amiga El Gin Se está haciendo Como Brucer ¿Eh? No tienes nada Que suco O sea Se está haciendo Ítem De Como De Peleador Voy a tratar De jugar Dándolo todo A la Puta madre Pocos huevos Del Garen Amiga te cae Y Ya eso Ay no la verga Ay Ya me voy a sentar Ya pasaron los putos Cinco minutos No mames Ya Voy hasta la virga Mirbo Me llevo Una empanada Métete un placebo Por el orto Dios ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! Es que van uno por uno Es que son unos pocos huevos Tu puta madre Ya de un pocos huevos Mierda Cuando pueda entrar No entra Y cuando ya Todo el mundo Está pinche muerto Ya Y si se mete Tengo Tengo muchos Placebos ahorita Todos los medicamentos Que tengo Placebos La verdad Tengo Ay Futo ulti No llego Si mi W da visión Pero en el momento Que la pones Ya después Ya no Yo se lo uso Para revisar Los wars Y los Cheres Si a ratito Vamos a jugar El fuego Del mono El puño Del mono El mono Amiga Creo que están En varón Eres Eres un pocos huevos Eres 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 Un pocos huevos Eres Eres Un pocos huevos Ay Ahora resulta Puto juego De mierda Con sus personajes De mierda Que le vas ganando Por un buen A un puto personaje Y nada más Porque está roto Ya empieza A ser un chingo Que dicen Que es la cuenta Oficial De zorro Para ti Ay Ahorita Tengo que leer Lo que es De querimiento Esto Ay Mira Ahorita Ya se hace Mierda Al Garen Hay que cuidar A la serie Aunque cuidamos A la serie Ganamos Amiga Si puedes No peleen A ellos Porque tienen Mucho placebo Y te va El Cain Ay Es que me cago En los putos Personajes Que atraviesan Paredes Dios Y lleva El puto velo Y ya no le hago Nada Se lo quito Y vale Verga No Gracias Lecho No usas El mapa Pero que Verga Si está pasando Por aquí Que quieres Que haga Idiota En lo que yo Voy atravesando Un pinche pedazo Este vato Ya se dio Todo el puto Tur No le cae El placer No le cae Solo peleen A la batalla Con el placer Ya no se peleen Ay dios Puta Cain Roto de mierda Y el otro Pendejo El pai Que nada más Tira una puta Quiz Y la falla Ya vale Verga Se hace Para atrás Mira Y viene Otra vez No Esto es una Idiote De verdad Como se ve Que no estás Viendo el puto Mire Ve No Es un idiote Miren Vean Está nada más Viendo el puto Stream Los dos Amigas Pasan al lado Mío Y no me ayuda El otro Idiota El panteón Pasó por aquí Mientras me estaba Culeando el caín Y no me ayudaba Es que está Vulteando Nadie no se pierde Para eso Lo ayudas A él Amiga No puedo salir No puedo Yo sola El caín Es imposible Pues sí Pero es que Garen Que virga Hacia allá Amiga Pero Garen Está Estamos sacando Los placebos Amiga Sí Pero es que El Garen Ya está muy mal Ya no está ayudando No lo veas Como una desventaja Puede que Nos está haciendo Un favor Piensa en todas Las adversidades Mira Ahí está el favor Hola Hola Viva Amiga Amiga ¿Qué hago? Esa cosa está Yo estoy defendiendo Porque no tenemos Torres Amiga Matamos a tres Bien Viva Viva Arriba Los placebos Estas con un skin De Ivers Placebos Ven niño Te voy a dar medicina Pero es un Plaebo Viva Viva Vamos reina Han remontado Partidas Soy testigo Se van a No yo sé que sí podemos Pero es que es estresante Como todos van por mí O sea yo no puedo Autopiliarme De un caín Para que me veas Y poder invitarte Cuando quieras No Seri Seri no te mueras Puta La verga Amiga puedes venir Eh sí Pero yo creo que no Creo que sea buena idea Estoy tratando de hacer Aguantar que Voy para atrás Voy para atrás Estamos en Master Apenas llevan Dos dragones con él Uy ya con esto Voy a poner unos escudos Bien Hijos de puta Gracias Nautalio Por el raid Bienvenidos Miren este TikTok Puta Es que Si yo voy a bot Bueno Uy no le voy Este petejo Lo dejo O no lo ves Se va así Toca mi cuerpo Van a querer ser el varón Pero que hacemos Si Podríamos ir Pero Pues sí Pero el problema Es que no No hay visión Déjale pingueo Twitter No 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 Apenas lo están haciendo Virga Se quedó a 40 De vida Este idiota va a querer ganar Amiga Ay Quedaste como estúpida Ay quedé como estúpida Me flashearon los dos Ay si ya sabía Que los dos imbéciles Estaban Focuseándome Nada más Verga Que pesados esos dos Pero porque se me aleja la serie Coño Coño Madre No Amiga El Caín Y el Pyke No me dejaron hacer nada El Caín Yo no podía hacer nada Amiga Me Estaban Buleando con el Pyke Y no podía Los tenía Era una Era una puta Lux Intentando escapar De dos asesinos No te preocupes Es que este equipo Estaba bien indécil Parecía que yo era el enemigo La puta serie Se manejaba como estúpida En lugar de hacer El tipo Los dos juntos Malditos snipers Hijos de puta O sea Tenían para ir Por la otra vieja Y se iban siempre Por mi los culeros Y el puta Malzahar No hizo una verga Y una cigan No Que coraje De juego de mierda Es que la Mira Hubiera ido Lissandra Con Lissandra Los hubiera parado En seco Es que Vamos a despejarnos Un poco Ya dale La verga Vamos a ganar La siguiente Y vamos A pensar En nombres Que se parecen A Cabra Malavilla Como Mira ahí estaba Una lista Perro cósmico Zorro patineta Gato brócoli Oso Gelatina Conejo Fritura Tiburón tacos Panda Fiestero Hola Chuy Llama chaleco Hola Chuy Ay no como me cae El defender de Mi favorito es De que me tendrían que ayudar Para poder No puso gelatina y zorro patineta Vivir Y que no podíamos Amiga distraite Estaba pensando amiga En que pude haber hecho aquí Pude haber ido Otra cosa Hola Aurelion Es la primera Saxof Ay no es que Ya es que de verdad Que pedo mal Todos iban perdiendo Su línea Íbamos ganando Por un chingo Y de repente Valió verga Su Composición Era de Pigs Y nos estaban Piqueando muy bien El del tigre No me gusta Carizapo ¿Será que ya llegó la comida? Carizapo Carizapo sacó su nombre De la ida Oigan A ver Voy Voy a ver si llegó la comida Amiga Porque no me No me sale Espérame un segundo En lo que carga ¡Soy harta! El COVID La dañó muchísimo Pero si Mali ya no tiene COVID No Es que fueron los placebos Chicos Fueron los placebos Hubo mucho placebo Esta partida Zorrita Pantionera Iguana Tequeño Zapaperra ¿Sí? Carizapo Cabra Maravilla Y zorro Patineta Son la misma persona Ya vine La cabra maravilla Es youtuber De Lola ¡Ay no! No No me digas eso Ya amiga Hamster Placebos Yo me pusiera Chinchilla Condón Aérea Chinchilla En condón No Porque chinchilla Tiene que ser Pero las chinchillas No son aéreas Pero Pero las ardillas Sí Por ejemplo Hamster Placebo Es una muy buena idea Pero al final Ya entendiste ¿Qué es un placebo? Sí A ver Danos tu Justificación ¿Qué es un placebo Para ti? Tu respuesta Un placebo Es Voy a poner un ejemplo Cuando Alguien O sea Cuando alguien Se siente mal Y le dan Medicamento Pero ese medicamento No es No No es real Es falso No amiga Eso no es un placebo Y es eso Es cuando te dicen Que es un medicamento Pero no es Pero no No Ese cuenta Eso No Eso cuenta como un placebo Pero no es tal cual Un placebo O sea No nada más se ocupa En cuestión de medicación El placebo Es algo Que a ti te hace sentir bien Pero O sea Que una persona La hace sentir bien Pero realmente No tiene nada que ver Con lo O sea Se puede sentir bien Sin esa cosa Que Que le dan Pero Esa persona Siente como Ay eso si me ayuda Como por ejemplo Una señora Que Sea religiosa Y que a ella Se siente super mal Y de repente Para ella Tallarse un huevo En la cabeza Es quitarse Las malas vibras Porque eso para ella Es Ay ya me despejé Y que se pase un huevo Y ya para ella Eso es este Placebo Oye que buen ejemplo Pues Que se siente bien Como las personas Que luego se les baja La presión Y dicen Dame coquita Y toman coquita Y ya Ay ya me siento mejor Tipo así En Corea Cuando les dan Digestión Se amarran El dedo Con un hilo Y cuando está Todo rojo Se lo pinchan Y le sale Sangre negra Y eso es un Placebo coreano Yo sé todo De Corea No puede ser Aquí se gana Recuperamos El tele Perdido Esta la vamos A ganar O el bolillo Cuando tiembla También es un Placebo Ahorita Que ganas Ay se me antojó Una paleta Eso es una paleta Ay pero primero Piqué Eso es diabetes No Tomarte una coquita No es diabetes Aparte Cero calorías A ver No sé que ir Miren esta Esto es muy Placebo Bolillo Placebo A mi me da Mucho placebo Dicen en la frente Se pinchan Para que no les duele La cabeza Así yo Yo he visto videos No 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 En serio He visto videos De como Eso no lo haría Como se Como que se hacen A O sea No sé cómo decirlo Se ponen como Un botecito Enfrente Y veo que una persona Les pincha así rápido Como en una agujita Como pip Y les empieza a salir Así como de la frente Un chorrito de sangre Y según que es Para los dolores de cabeza Ella Maury ¿Cómo estás? Hace mucho que no Sabía de ti Mi lógica pro player Dice Tiana Mi lógica pro player Dice Placebo Voy por una paleta Y vengo ¿Me regalas una? ¿Te la llevo? Sí Gracias Oiga Voy a ir a Smolder Porque Smolder Mead Ahorita está Muy fuerte Y siento que Necesitamos Ah Hay otro Kain Ay Otro 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 Kain Asu no Uy no Dice Dicen Mírame Soy una persona Belisandra La Banearon A Maury No puedo Voy a ir a Smolder Porque me gusta Nuestro equipo De De Escalado Oigan Yo ya he usado Smolder Mead Y me va muy bien Para los que están poniendo GG Estúpidas Smolder Mead Es muy buen pick Solo que Vamos con Carita Agropecuaria Así Dicen Faltaba un mago Bebé Pero no Pues por eso está Elis Tenemos muy buena Magía Si es el Kain Del anterior Te va a campear Ay mira Ya que haga lo que quiera La verdad Que se divierta Me vale Verga Oigan Elis si es maga Me están poniendo Elis Mago No me creen Que elis es maga Miren Las paletas Que hacen Esumi ¿De qué son? De placebo De limón Con chamoy Limón con chamoy Parece mole Congelado ¿Cierto? Gracias Ahí te dejé Ay si está rico Sí sabe a chamoy Sí están ricas Esto es un placebo 30 segundos Para los súbditos Ay nos tocó Con tu morocha Morocha ¿Es el mismo Kain? Pregunta gente Sí Sí es el mismo Amiga Se han generado súbditos Ya me doxió Si te gustó la paleta Debo mantener las garras Maldita muerza No, 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 no A ver Tenemos una pendeja FK Dios Ay ya se movió Perdón por decirte Pendeja Ay mi amor Y comiendo paletita Te humillé Morocha Morocha Déjate de mamadas Y vamos a farmear Estoy comiendo Una puta paleta A gusto Como le cabe Completa Cara sudando Uy y no te imaginas Bebé Le hice el placebo Al panteón Mira Si está escuchando La puta Devuélveme mi saludo Morocha Tú sabes que te puedo Tirar tu cuentita Bebé Mi mamá Trabaja en Riot Games Mi mamá Trabaja con el Doctor Dolittle Y te va a meter Un placebo Luego les hago Un tiktok Receta viral Paletitas Travesti Color mole Sigue así Con la paleta No sé por qué Se hacen color tan oscuro Cuidado Placebos Ay me lleva La chiquilidad Hola modos Aprovechando El subtender Te quiero mucho Te quiero mucho Moli Gracias Gracias Puta Liz Sí pero me está costando Mucho trabajo Lo voy a robar No mames ¿Estás mierda en la cabeza o qué? ¿Por qué si ven uno? No ¿Cómo que troll idiota? Si me iba a matar Si me daba la E Es que son unos hijos de puta De verdad Te amo mucho No les da vergüenza No les da vergüenza Puta morocha de mierda De verdad Se pasan de verga Con los putos Ganqueos Las cositas de fuego Ah Llena con solar y no Pero lo podemos estrenar Que solar está muy fuerte Vale perro Se quiere matar Con un travesti Bueno yo me estoy esperando Que la Elise No me va a gankear Nunca Pero no pasa nada No me va a gankear De farmear Subir mi pasivita Puto caín de mierda Cuanto tiempo estuviste ahí Me voy porque siento que va a venir el pendejo de Panteón Apenas deben de estar vaqueando Oye estúpidas Smoldermit no es malo No No Estás muy fuerte Muy fuerte Oigan es que estoy concentrándome en comerme una paleta Y aparte en farmear Ay mi amor, efecto placebo Efecto placebo Muy bien Ay mi amor Me meto el placebo por el culo Bien amiga, eso fue muy placebo De tu parte Es limón con chamoy Estoy muy sabiquiti Ya casi termino Crista 64 El es real No confío en mi hasta quiero Purificar Purificar Si atacas El dragón en vergüenza Hija de tu puta madre No, en serio En serio Mira No hay guarda aquí Y la morocha si viene Le voy a dar en su puta madre La morocha ¿Placebo? Es que el caín está por ahí amiga Yo me quiero ir Yo me quiero ir mamá Rockstar Sigue gritando Pero no tengo que estar evitando todo el día Bien Bien Gente Estoy farmeando muy bien Y yo voy a escalar muchísimo más al rato Lo estamos haciendo increíble Esto es muy placebo Ay no me me espanteo Algo muy mexicano Que básicamente lo sacan de una fruta Y es como fruta picosa No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Es como tamarindo Esa pieza lo dice Tamarindo Ay puto Pantheon Dios Me volvió a flashear Amiga Amiga Pantheon siempre va a hacer eso Pues sí Pero qué puedo hacer con el No o sea Siempre ten en cuenta que te puede llegar Y si no te mata Ya con eso bailamos Porque no puedo hacer más Ah mira O sea Lo sé Pero Me flasheó O sea no había manera en la que yo me Me soltara a ese pendejo Voy a tratar de estar pendiente Literalmente su stun es nada más click Y ya Ay morocha Eres una pendeja Nada más porque sí No te da vergüenza Ser un placebo Solo para esta partida Darle Darle Un poquito de Idea a tu equipo A la verga no Pero en top también se están culiando Ey B-Track Tú ves por los cuatro veces Órale perro Hola MOLI Tiene mi cara Tengo diarrea bebé Placedito Voy a crear una comunidad de YouTube Y se van a llamar Placeditos Es que esta vieja cuando agarra una palabra Amiga No estoy falle Ahí falle Muchos ruidos Y la puta delicia Adorno De verdad Ah no No es un adorno Ya se murió ¿No? Pelifun Graia 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 por apalinar a Kitsun Amiga viste que James Charles Eh Fue a un Coachella Y apoyó La marca rival De su mejor amiga No Es que dame cuenta que la mejor amiga de James Charles Vende gomitas nutricionales Vitaminizadas Oh Dicen que chisme viejo Ay no mames amiga Es que Y ahí va Lux también Y va a usar TP Pero Lely Va como ocho pasos por atrás De un enemigo Siempre Siempre Su puta madre Tranqui Se estoy sacando muchas marcas amiga O no Nos sacamos al placebo Ahorita ahorita Porque seguro Va a venir el Pantheon Y me va a querer Ah pero está muerto Ay amiga Bien amiga Que placebo te viste Por lo menos Yo no caí Ay Dios Oigan para que ver Que iba a tirar la R Si no vieron que Ay amiga Tu puta madre Oye no cuento con este Se culiaron a la trans Pero no es Tu puta madre No pasa nada amiga Estoy No ya valió verga Puta madre Puta madre Amiga estoy siendo un placebo Mírame ya tengo Muchísimo farm Y ya casi llego A las primeras 125 Ustedes confíen en Moldares de ley ¿Tú confías en mí? Sí Pero no No es Pendejo A la virga Ay amiga ¿Qué verga? ¿Qué verga? Amiga Un saludo Michelle Ah como mamá El basto El pantheon Me voy a pasar Rutando Amiga Ya tengo Muy buenas cargas Mira todavía Ni llegamos En minuto 20 Ya tengo Casi la mitad Amiga Esto es muy placebo Esto es un efecto Vuela de nieve Sí Sí Confía en mí Es que estoy bien emperrada Yo voy a carrear con la Nesumi Van a ver Estoy lo que le sigue de emperrada Con la puta de Liz ¿Por qué se apagó la música? La vieja es un placebo que no sirve ¿Qué mamada esa Nesumi me daba? Ya tengo Muy buenas cargas ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad se lo quiere hacer? Ya me morí No Eso Qué pendeja es la morocha ¿Eh? Buena No mames Falló toda la estúpida ¿Sí? No mames Oye Ni porque el panteo Literalmente Deja parada La gente Creo que lo tuyo No se leó Vete a la verga Si la partida pasada Jugué muy bien Pero Ya ahorita estoy corrompida Y más con la puta Liz De mierda Pero mía Está sonando mi canción Amiga Necesitamos ayuda Ah pues tú estás aquí Sí Amiga Los placeros Que están Me gustando mucho Bien Ganamos Heraldix Voy a seguir sacando Marcas Amiga Sí Yo Roto Y es lo que dicen Me pone muy triste Porque Yo Veía sus memes Pensando que Que si Se la pasaba bien Y no Resulta que todo era Si te acuerdas Si te acuerdas De doña Leti Amiga Pues normal Me sumí Doña Leti La de los memes De la señora Es así Que la tenían Secuestrada Que no eran Este Amiga Porque no te mueves Puta Nezumi Ya jugamos Tres cosas ¿Cómo que si jugo Solo jugaré LoL Amiga Ya tengo las primeras Veinticiento Veinticinco cargas Ya a partir de ahora Es daño Ya escalé Nada pues a ella Le vale verga A ver Se me fue El internet A ver Se me fue El internet La vea Uy no amiga Cuidado Voy a top Porque hay muchas marcas Mucho farm Para marcas A la verga ¿Cómo que es casi un dios? Ah pues va 7-0 No mames Amiga Amiga Cuidado Viene Caim Ya me morí La co... De tu madre Acaba de usarla Ay Si ya me morí Es que ya sabía Ahí venía el Caim Pero pues ya estaba Bien adentro Ya estaba bien adentro Ay no Oye ¿Por qué no me sirve El Google? ¿Qué verga? ¿El ópera? ¿El ópera? No puedo cambiar De ventana Ya se quedó en el LOL Quiero poner música Y no puedo Bueno No pasa nada Ay amiga Concentración Si se puede El Caim al rato cae El problema es que La Elis va 1-3 Y el otro puto Con glocho 0 Vete a la verga Ay El otro buguea ¿Por qué no puedo moverlo? Más les vale Que no se estén divirtiendo Mucho sin mí Estamos escalando Bebés Estamos escalando Bebés Cielo Tierra Flamas A ver Como no tengo nada más Que farmear Puta Sin música Me siento vacía Se escucha de la verga El juego Amiga Falta poquito Amiga Estoy llegando A mi punto más alto Puta Es que Caim De verdad Hay que comenzar A banearlo Porque que verga O sea Puede estar En cualquier puto Ay no mames Puto lado Y no sabemos Fuera de stream ¿También juegas con música? ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Cómo error suena tan divertido? ¿Ya podemos ir? Contra la música del juego Para ambientar Al menos cada Adiós Si no mames Estoy escalando Se nos fue Se nos fue Equipo Repito No bajamos ni verga Amiga Porque ya estoy escalando Espérame Repito No hay daño Estoy escalando Voy a poner la música de LOL Ya puse la música de LOL Para ambientar Amiga Estoy a nada Mira una vez que tengo La ejecución Ya Solo me faltan 50 cargas Feliz estoy de verte hoy Molly Estas preciosas Corazón rojo Gracias Déjame pongo algo Me falta cosita de nada Amiga ¿Volveremos pronto? La Elise No baja Una mierda No necesitamos el daño De Elise Tranquila Amiga Con el daño Es real Es suficiente Ya me faltan poquitas Estoy escalando Estoy sintiendo el poder Si tú me das Protección Yo te prometo Que yo carreo Te voy a dar todo Ay Dios Ay amiga Que fue de las pelotas Morocha Yo te lo voy a pedir Estoy triste Puedes jugar Estoy triste Ay no amiga Ya vale Vente de ahí 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 Mierda Amiga Es que no me están dejando escalar Estos idiotas Siempre baneo G o Cain Porque es un campeón estúpido Es el counter De los chotitos Predilectos Amiga Veinticinco cargas más Vale Electric Amiga Nos están haciendo un favor El hecho de que nos pusheen Puta Mamá hueva Nos están haciendo un favor Que nos tiren Porque así yo saco más minions No No el Cain A la virga No lo vi A la virga No amiga Es que el que pueda estar El Cain No nos No me dejo escalar Vámonos El Cain No me deja escalar Nunca Hay que banear Esas putas madres Que te joden Mucho de lejos Porque A ver gente Aunque hubiera ganado Un chingo Mi puta línea Todos estaban Valiendo verga ¿Qué íbamos a hacer Con la puta El hizo unos 5 No escalé Bebé Es que la El hizo nada En toda la puta Para ti Era un puto Veo No escalamos No escalamos Bebé Ay Dios Ese escalado Del que hablas ¿Está aquí con nosotros? Pongan el copy El copy paste Pues ahora sí Pueden decir Aquí escalan Pues no No escalan Vete a la virga Amiga Hiciste más daño Que Liz O sea Como verga Puta Liz Que es de early Y que debe estar Sacando un verguero De ventaja No hice una puta madre No mames Amiga ya la siguiente Se gana Estoy harta de la vida La siguiente se gana Gente Esto es muy placebo Puta música de mierda Canta Miley ¿Qué es que? ¿Qué se puede hacer? Literalmente ¿Qué podemos hacer En la línea Si no tenemos Cómo aguantar El Pantheon Me va a estar jodiendo También El Caín ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer Más que comer? Y esperar que la vida Nos Nos diga Qué hacer Comer No nos queda Más que comer Vamos a comer Hola Flores Giz Hola Flores Giz Voy a ver si llegó Mi salsa Espérame Hola 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 Ya vine Dice ya se fue A quien se la chupo Amiga a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estamos perdiendo Pues las dos nos tocó Contra Pantone y Caín El counter Homosexual Los odio Odio a los hombres De verdad Odio a los hombres Odio a los hombres Odio a los hombres Mentiris Los amo Porque tienen pene Anuncio Amiga Amiga a ver Te quiero contar Algo a ti Y a todos Los que están En el stream El día El día De ayer Estaba en la madrugada Yo sola Y de repente Entré en depresión No sé por qué Nada más Porque sí Porque la vida Es así De repente Un día estás bien Y de repente Dices Ay que verga Porque me siento mal Y pues a la verga Me sentía mal Y me puse a pensar Ayer dije Me siento en un punto De mi vida En que no quiero Estar con nadie Y a nadie Me refiero amorosamente O sea Quiero estar sola Me gusta estar sola Con mis amigas Disfrutar el tiempo A mi momento A mis horas No sé Me siento Bien Dije Que verga O sea Estoy feliz ¿Por qué me siento así? ¿Y reflexionaste? Hola Molly ¿Cómo va ese lolcito? ¿Y reflexioné? Pero que reflexionaste Que soy pendeja Y reflexioné Buenas noches Crystal ¿Cómo estas sois? Que luego en la madrugada Hola Ruth Es cuando uno es más susceptible A ese tipo de pensamientos Pero nada más Son como Pajas mentales Que siempre llegan En ese momento Pero Pues no tienes Todo amiga No tienes por qué Sentir un mal placebo Tengo ganas De contratar Alguien para que me cule Pues ya tengo 100% De win rate Con bardo Espero que te sirva Porque ya vamos a ganar A lo mejor Te doy un placebo Pero negativo Supongo que también debe haber Y te hizo sentir A la verga Como que llevas Mi skin bonita Esa está bonita Esa está bonita Me va a llevar La que me dio Leon Ops Contraataca Pero el placebo Pero el placebo No es nada ¿Cómo no? Es todo De esta vida Yo y mi necesidad De siempre estar comiendo Aquí otra paleta No sabía que ir Bueno, sí Está entre esto Lissandra El placebo negativo Es cuando te dan medicina En lugar de dulce Eso fue Tú eres la hermana De Tori Vega Sí Shoniqua Sí Ay Dios Quiero hacer Oigan Y si en una partida Confían en mí Estaría increíble Hace su puta madre A la verga Estoy pensando Gente que Su equipo Está fuerte Pero Sí podemos El nuestro También está fuerte Con ese skin Menos Pues te voy a callar El hocico Estúpida Es verdad No van a caer Y no lo usaron A la verga La predicción Es acepta Acepta Su primer charm Su puta madre A ver Vamos a ver Vamos Somos las estrellas Yo sí creo En ti Crista Sesenta y cuatro Humilde Puta Nezumi No está Bienvenidos A la Criella Del Indocador No puedo Evitar Ser una vida Como la De Treinta Segundos Represiona ¿Presiona El primero es De ganar Después Vamos por El Andres Amiga, cuidado. ¡Uy, amiga! ¡Qué perra! ¡Qué extrafalaria! ¡Qué perra! ¡Ella tiene 100% winrate con bardo! ¿Vieron? Amiga, por cierto, estás muteada. Ah, ¿ahí me oyes? ¡Ya! ¡Viva! ¡Fiadándolo todo! ¡Ajá! ¡Nijo brujo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nijo brujo! ¡Ajá! ¡Nijo brujo! ¡Ajá! 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 ¡Soy extrafalaria! ¡Soy una mujer extrafalaria! ¡Que le gusta el placebo! ¿Una vez te has enamorado, chico? ¿Te pueden dar amor por...? O sea, ¿sentir amor por placebo? No sé. Amiga, estoy feliz. Amor por placer, sí. ¡Placebo! Por eso, amor por placer. ¡Es que te di placer! ¡No! 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 ¡La que tienen hambre! ¡En placebo! ¡Placebo! ¡No mames! ¡No! ¡No, no lo activo al asco! ¡El placebo! ¡Se deja que uno se empate, chiles! ¡Me invitaron a un evento para mostrar mi género que ido! ¡Ya hablaron de placebo! ¡Amiga, el placebo está activo! ¡Vamos en placebo! ¡No, no tengo mana! ¡No, no tengo mana! I don't have understood. ¡Es así como caen! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Portal de los besos! ¿Por qué GDG tiene caca? ¿Por qué lo utilicé como placebo, Ana? ¡Qué linda tu sueño! ¡Gracias, Serapo! Ya me urge cambiármelo. Si quieren que el tiempo les pase rápido, usen uñas. Porque siempre van a decir su puta madre, ya me las tengo que cambiar. Puta, me tragué tonto. ¡Te quiero! ¡Ay, hiperdiel grande! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Kiwau! ¡Ando muy Cardi B, eh! ¡Amiga, ¿me haces un Cardi B?! ¡La luz estelar es mi reflector! ¡A la verga, ya te sacaste la de cincuenta mil bits! GDG que bueno que no eres un placebo y tu si eres real. Siento que un placebo me caería muy bien del pendejo este. Lo único que obtengo es atención. Estaba esperando sesión. Bueno. Este idiota va a venir o no. Pues creo que no. Ay pues ahora si ya no me avisó. Su puta madre. Matzi es muy fanático de tu canal. Lo agradecería a Matzi. Un besote Matzi. Gracias. Qué lindo. Un saludote. Matzi. Gracias por apoyarme. Es que. No tiene flash el hombre este. Vale, vale. De hecho voy a rotar. Placebos, placebos, placebos. No mames, ya le cayó la voladora. Tienes tiempo para esto. Vamos. No, o sea murió bien rápido. Bueno, lo bueno es que hizo el objetivo. Va a llevar a Luz Kukri. ¡Saludos Jorge! Nautilus debe estar por aquí. Cuidado. ¡Ay! Mira le acabamos a la Huawei. Es la que gaste eso. ¡Ay! ¡Portal de mierda! Aquí estoy, aquí estoy, amiga. Puta, pero es que no le llegué nunca. Con su puta... Fear. Y no tenía ulti, eh. Si no me hubiera acercado antes. Poder de polvo Estelar, activado. Ah! Ah... Ah! 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 ¡Ay, no mames! Bueno, le bajé un huevo. ¡Ay, no lo van a matar, no! ¡Llegó a brillar, no mames! ¡Me canceló! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Qué verga tengo que ver yo con eso! ¡Si el pendejo se salvó, no! ¡No, no, no, no! ¡Puta Nautilus, hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡Se salvó a nada este hijo de su puta madre! ¡Oye, no fallé todo si le volví a dar el corazón! ¡Ay, padrísimo! ¡Eso sí lo fallé bien, padre! ¡Hora de salvar el mundo! ¡Estoy concentrada, gente! ¡Hagamos arder el polvo estelar! ¡Samuul! ¡Muchas gracias por esos seis de sus hostels! ¡Yo no me quiero ir de aquí hasta meterle la verga a alguien! ¡Gracias, Samuul! ¡Buenas noches, padrón! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Ay, Dios! ¡Llamerito! ¡Ay, el puto vato este! ¡Qué horror, eh! Está muy enojado. ¡La verga! ¡Ni de Slava! ¡Pienso que está bien la lengua de mí! ¡Sí lo voy a mutear, eh, la verga! ¡Es muy... Está haciendo cosas muy personales! Como tu fecha de nacimiento. ¡La hacemos! ¡Amiga, pues sí! ¿Soy pendeja? ¡No! Pues ya flash yo, amiga. Es que el problema es que por aquí está la briar. Si tienes corazón, está muerto. Lo detiro esto para que no... ¡Mátalo tú, mátalo tú si puedes! ¡No me molesta, eh! ¡No me molesta que me lo quites, amiga! ¿Tienes Slava? ¡Tú! ¡Gracias, Chris! ¡Saludos, gracias por el raid! ¡Ya no quiero! Lo hubieras piqueado desde el principio y no llegaba a esa vieja. Sí, pero es que ya tengo muchas kills, no quiero más. ¡Amiga, no importa! El chiste es que se muera. ¡Gracias por el raid! ¡Bienvenidos! ¡A la verga! ¡La briar otra vez! ¡Gracias! ¡Puta, otra vez el jungla va a estar fedeadísimo! ¡Mira, no conseguí un top, pero tengo algo mejor! ¡Nada más que no se ve así usted! qué dijo el grave pues nada más está diciendo de que en dos pendejadas ya que no nos damos y así no puedo perder la partida tengo 100% de win rate amiga tranquila no vamos a perder y la canción no ayudamos y a la pinche torre de mierda de mierda ah ya se puso por fin una canción padre la de ariana su puta madre ah la otra vez van a oye el del porque nuestros top se mueren tantas veces su puta madre moli que come sushi de pollo un sushi raro ay no ahí me viene este hombre gracias pastelero yuta por el rey bienvenidos ay amiga siento que la siguiente me van a caer a mí así lo estoy viendo en el oráculo no te escucho por cierto que no me sale aquí si estoy muteado o desmuteada por si no oyes que no hablo es por eso y ahorita estoy muy vale de regista le podemos caer y me oyes si le podamos también lo casi mira no le di el corazón pensé que si me estaba viendo no le di el corazón pensé que si me estaba viendo ya me murió vivo bueno no pasa nada no mames llegó el atrox no 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 estafa de aquí si que de que se estafa saliendo que me están metiendo la verga y todavía me dicen estafadora prostituta no oigan no nos está yendo mal a ver a ver gente esa pelea no salió mal y éramos uno menos el puta atrox si salió bastante bien así que nos están chillando voy a empezar esto grosera por qué grosera por qué me están diciendo grosera moli que lo eres pues ahorita estamos en master pero el problema es que allá deben de estar todos si ya están allá ay dios ay vámonos vendrá aquí ay tengo miedo ay le dio a lola no puede ser verga ay mañana oigan se ve mañana que van a iniciar lo de Pokémon y nos pusimos ni siquiera había visto para saber qué luxurios es tan extensible ayúdenme amiga ayúdale si allá voy primero hay que ganar oye me vecino te acercas mejor uy buenísima bueno poder de polvo estelar activado nadie me controla no no era la racha siempre uye amiga te van te van te van que siempre que una vez luxurios sorteo un VIP y me lo quitó como dos días después eran 700 de oro ahí esa puta no fue luxurios fue su moderadora que está muy desatada pero donde a poco hay y con los shimmy a ver amiga estamos en dragón de gente estamos en dragón está acá el pendejo este estamos remontando a poco a poco no su puta madre porque corre tan rápido esa puta no lo cuestiones acéptalo no lo cuestiones su puta madre la redención de mujer ay no mames ya van a... como que entre estafadores nos cubrimos yo que verga estafa hice puta vieja no amiga puta briar puta briar puta briar amiga me guardeas el varón puta no veo puta 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 amiga ayúdame ¿que pasa esta cara? ¿por qué Veronica? ¿por qué? ¡Lo enamoré! ¡La cebo! Lo malo es que Briar debe de tener ulti y ahorita lo va a tirar lo escucho, a ver ¡ÁBRANSE! ¡Yo lo detengo al pendejo este! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Nos lo quedamos! ¡Qué estrés! ¡Es así como caen las estrellas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi alma es en el cielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, Amiga! ¡Bien, Amiga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí, tengo miedo! ¡Ay! ¡Es de aquí! ¡Tengo R! ¡Ya no me dio! ¡Pasó la R! ¡Pero sí era para acá! ¡Ay, Amiga! ¡No, Amiga! ¡Me ayudas! ¡Ya no estoy allá! ¡No estoy allá! ¡Ay! ¡Tal vez no! ¡Tal vez no! ¡Tal vez no! ¡Ah! ¡Punto sí! ¡Sí sabes lo que es irse y mover el orto! ¡O quieren matarme! ¡Ah! ¡Aquí está Atrox! ¡No, es que el Olaf de verdad va a 5-12 y no le baja ni a nadie! Efecto para Cebo. Tiren mi hoyo. Tiren mi hoyo. ¡Estoy tratando de sobrevivir mientras escucho a Rihanna de fondo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya tiro ulti! ¡Ay, Dios! ¡Esperame! ¡Ahorita les digo! ¡Ahorita les digo! ¡Se lo robó! ¡No! ¡No! te robaron el espera un minuto otra vez se va a morir a la verdad ya me morí si lo enamoré y porque no me le tiraste todo no amiga ya está escalando es moldy y el olav no nos deja no nos no nos ayuda a ayudarle es que mira de esa puta grosería virga eso es que va a 14 3 ya también gente que no puedas así como el naut de que habla todo el día juntos pero no te mato porque estuvieran autilus las chicas bueno se metió la sola aguanta espera un minuto siéntate la intención de mi corazón siente la intención de mi corazón amigas ya está ya ni llegando al ley de verdad como yo el agarro debería de buscar a la gente a la gente la manera de regalar mi dinero es cuando ando bien pero no se te antojan unas copitas y se moli vengo muy on fire ay mira a mí como on fire si se quieres más bebé al six casi perdón a este casi lo mato pero uso barrera hace rato el brillo estelar hace que todo se ame voy a activar el tercer ojo si no ganamos de estar me sacó un jamón a ver a tengo tengo ya buen daño ya estoy viendo como como bursteo a uno así le doy todo el pinche combo y lo vamos a matar amiga no creo que sea buena idea ir allá porque van a ser varón si no es que ya lo están haciendo si esta se gana esta se gana porque somos mujeres es que viene el atrox y el olaf está tragando mierda de burro a la verga a la verga amiga nada más quedamos tú y yo por la belleza masacre enemigo ay pues ya me había agarrado el pendejo así ya no podía hacer nada pensé que lo iba a burstear pero no bajé absolutamente nada vete a la verga no estoy haciendo nada nautilus de mierda no mames y el puto problema fue que el no mames oye de verdad dice están echándote la culpa a ti en bot cuando el puta vieja esa va a 16-3 y el otro lleva 10 kills no mames a la verga es que veo la olaf lo tiene enfrente y no le hace nada en que puto momento hace daño la olaf mira la briar lo que se cura ala no amiga lo salvo a usted es que este juego ahorita no no es para chavas o sea las cosas rotas no son de chavas por más que puedes estar padre y así no es para chavas amiga las cosas más rotas son putas peleadoras cosas así que van volando a la su puta madre chupamela chupamela grave el meta ahorita está para fifes y todo eso así es y si no mames y ahorita en la siguiente partida nos va a tocar seguramente otro puto personaje así otro atrox o la mamá eres capo oye pero porque no el que pido porque de la nada se empezaba a matar el olaf y ya nada más a dejarse y y ya yo digo que la tercera la vencida es un mito lo de hoy en día es la cuarta es la vencida amiga dale listo voy por agua pero ahora voy a ir de jungla yo creo no debí confiar no debí confiar es que amiga de todos los personajes que yo uso ni uno está fuerte ahorita que verga está fuerte ahorita de lo que yo uso pues jugaba otra línea o si yo creo que voy a tener que ir es que no sé voy a ir a dc amiga ya dale voy a ir a dc mmm no mames en aurora está más nerfeada que su puta madre voy a ir con caitlin la otra vez jugué una partida con caitlin y me fue muy bien y eso quiere decir que vamos a ir bien como se busca lo que está fuerte se me olvidó tier 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 list lol pero creo que esto es de tft a no y en mí si hizo la aurora de lo que tú usas y en adc pues puede decir serafine dice y también soporte esta fuerte serafine y que más yana leona nami relicena y cristo todo lo que usas y pike tu mei primigenio y en top fiora y aurora supone que en jungla casics pero yo lo siento bien de la verga pues mira vamos a ver cómo nos va yes 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 para los giros así cierto es más para que vean que no es personal la verdad es que yo siento que vaya lo que vaya aun así va a valer verga me dan hasta ganas de ir pinche a ni soporte o a ni midi ya soy harta de la vida yo digo que si funciona aaaaaaah perdón iba a ser summer samba soy una mujer riesgosa compito vamos gímelo gímelo qué pasó con la canción estoy fragmentándome y y y necesito sentir carne dentro de mí quiero un placebo amigas estamos de allá yo aguanto como tres placebos más o sea yo a las tres derrotas más yo ya estoy desatada ya estoy corrompida mirinara he hecho queso miran he hecho queso ay amigas tengo nervios por el stream de mañana molly vas a jugarlo toda la noche o va a ver varias que hacer mañana ya jugamos otras cosas porque mañana es el stream de de pokemon y no sé si mañana no sé si vaya a ser buena si vaya a hay amiga persona y lo importante es la diversión y aparte se pusieron en novato entonces tienes alguien que te enseñe y te guíe o sea tú no te tienes que preocupar por eso lo importante es que somos mujeres y no se necesita más yo 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 ah ok amiga necesito bueno ve lo que quieras está bien pero es que yo no me acoplo muy bien con los soportes así eh pero si quieres vamos así no mejor mejor así me a mí así quieres pique algo la distancia y así yo roto y jodo lo demás que juego de pokemon jugarás mañana es lo que no sé voy a meterme a descargar ahorita todo lo de pokemon porque no tengo ni puta idea eh no estoy bien encabronada estoy que me lleva a la verga voy a sacar mi pic primigenio puse y destroyer giro 360 grados amiga pues zigzag de ese está bueno eh pero también ten en cuenta que no vayamos full ap porque luego nos hacen el bbl ah mira mira conozco el counter ideal gracias la cherry gracias van y san por esa sub de regalo me viento como una magdalena a ver espérame amiga tengo unos giros que pagar con la comunidad LGBT verga gente que voy gracias van y por la sub de regalo voy a ir caitlin este caso es para mí este caso es para mí soy mujer y este caso es para mí oigan pero caitlin si me la hace usar voy por agüita no me tardo si se usara caitlin estupidas la otra vez la usé y se quedaron sorprendidos cuando dijeron a la verga increíble qué es para mí que tiene la mejor que tiene que terminar la segunda vez en cuanto a una Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amiga, si es buena idea invadir, pues no tenemos a nadie. Es muy buena. Gracias. Es vaginal, mira atrás. Eres toda una chica lomecán. Descansa. Para que vean que me talqueo la pepa. ¿Habrá chavas que se talqueen la pepa? Yo conozco hombres que se talquean los huevos. Sí, 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 sí. Pero para que se los talquean. La verdad no sé. Solo les doy una estacionada y nos vamos porque a la larga nos gana. Moly, eres una increíble mujer. Gracias, chicos. Acá voy, Mochi. Acá voy, Checa. Mira, desde acá. Ah. Vamos muy bien. Empea muy creyente. La verdad yo no sé cuál es la función del talco, eh. Sé que es para rosaduras, pero... Aquí les damos, eh. Ay, pues sí. Pusita ahí. El ojo del labio siempre está vigilando. Vale, pinches putas. Nada de mano a esa perra. ¡Amiga! Al morgana, morgana. Va, la matamos, la matamos, la matamos. Bien, bien, bien. Te vas a la primera. Pero me va a matar, amiga, porque te hizo mucho más daño. Pero... Holy shit. Bueno, llevamos la primera. Yo creo que cuando le habíamos dado ya nos hubiéramos hecho para atrás. Es que ella también trae barrier, amiga. Sí. ¿Te flasheó? Morgana no. Según yo no. A las otras. A las otras. ¿Yo me llevé la kill? Sí. Ah, bueno, bueno. Fue una y una. ¡No, Amuma! Empezamos. ¡No! No. Eh. Mi jungla padrísimo. ¡Dios! ¡Es que eres bruta! ¡Dios! Solo tenías una puta tarea rico de mierda. No, ya. ¡Lak! ¡Lak! ¡Tienes de los huevos! ¡Ponte talco! No, no, voy a colapsar. Voy a colapsar. Amiga, ¿y no viste que la Mumu vino a gankear sin estar vivas y se murió? Sí, sí, también. No mames. No mames. Necesito un placer hoy, chicos. No mames, amiga. Ya trae un buen de daño esta p***. ¡Están c***ando a Mumu! Y ya te puedes ir. Te puedes ir. Neurkut a vaginoplastia, ¡Dios! Y se vamos. ¡Soltea rápido! ¡Oh! ¡Esto también tenía al lado que p*** a Mumu! Amiga, y le di todas las habilidades, pero no le bajé nada, eh. O sea, bueno, sí casi se muere, pero... A ver. ¡Placebo! 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 Hola, virga, amiga. ¡Placebo! ¡Placebo! Después de esta wave... Amiga, es que igual no los puedo pokear porque la vieja esa tiene red y se cura todo el pokeo. ¿No tiene red? Amiga, se le acaba de terminar ahorititita. ¡Oh! ¡Q&A! Mira, lo bueno es que Morgana ya no tiene mana. Quiero aprovechar este momento de ching para agradecer a mi estrella con las chingas por estar en los momentos difíciles. Por estar en los momentos difíciles. Por ser mi inspiración, gracias por todo este video. ¿Me llevo el gordo? ¡Bueno! ¡Posito! 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 Pero cuidado con la Morgana, que seguramente te quedan en el Q&A. ¡No! ¡No está! Cuestión y respuesta Tienen mucho Q&A Qué bonita skin de Thresh, mucha braya en navideña A ver, necesito comprarme con letalidad Me recomiendan primero el coleccioniste Tengo ganas de ir a la casa de la Nico Agarrar su coleccion de tazos y prenderles fuego Y cagarle la cama tambien Ay no mames eso no me daba Pon atención Uy, ya es 6 el a... Si, no, amiga Ah, shit Perfecto Si no doy todo de mi, los demás tampoco Viene ahí viene la Labris, ya viste Vale Te transformarán Te la hacemos Ay, pero se ve un poco... Cero discreta, eh Si calles porque son pendejas, la verdad Amiga, hay que ayudar al... Al... Labris ElIE A... Adiós Hola Refercance Oración Es ración Reseracción Estoy como el nombre de la Bumuu Tyres Muy Tyres Muy Tyres Muy Tyres Muy Tyres ¡No perderé! Cuidado con la regacha, mía. ¡Ah! ¡A mí, anda! ¡No! ¡Placebo! ¡No! ¡Vete! ¡Mía, está muy dañada! ¡Yo te los parmeo! ¡Ya me voy! ¡Ay, no mames! ¡Ya salve a cuatro y todos se mueren! ¡La verga me dio mucho daño psicológico! ¡Jabushipo! ¡No! ¡A vos, chifo! ¡No! ¡No, Garen, estúpido! ¡Ay, se mamó! ¿Cómo que colapso? ¡Amiga, me talqueaste los huevos! ¡Me quitaste la irritación! ¡Metalqueaste los huevos! ¡Cuál es mi W! ¡Es verdad! ¡Hay que aprovechar que no tiene RH! ¡Y Morgana, creo! ¡Voy a tirarle SR cada rato, va! ¡Para estarlos pokeando! ¡No! ¡No! ¡Tengo cositas en 10! ¡Holi, another softball! ¡Uy, ya tiene casi media vida! ¡Cuánto tiempo, bebé! ¡Una talqueadita! No me nota con pienso, me siento que la Morgana va a tener R. ¡En la cima solo hay disciplina! ¡Agu, agu, chifo! ¡Agu, agu, chifo! ¡El ojo del labrio siempre está vigilando! ¡Ay! ¡Amigas, espérame! ¡Esperame, amigas! ¡Quédate bajo torre! ¡Quédate bajo torre y no hables con nadie! ¡Qué grato! ¡No es posible! El mundo observa, concéntrate. Dios. ¡Uf! Suscríbete con los жиз conflictos hermanosущiles. ¡Suscríbete! Un saludo a un gobierno. Un saludo a...? ¡Labrío! ¡Nesumi! Amiga, pero si literalmente estuviste bailando dos putos minutos ritmo latino y me estaban culiando Uy, mira, en farm llevo 102 y la H en 85, ¿eh? Muy bien ¡Ay, no! Le cayeron a Nico ¡Ay! A ver, según yo, de letalidad debo de armarme Uy, me dan ganas de armarme este, la verdad El filo de la noche porque me van a querer culiar Voy a llegar a tirarle nada más ulti a la H para irla pokeando y que me dé oro, pero... No la veo Mira, mira, está sola, si llega va a estar sola Mira, amiga, fui pedosa Madre A la mierda A la mierda ¡No! ¡Y mi barrera y mi...! ¡Ay, qué mamada! No pensé que me fuera a burstear Tenía barrera y flash y no lo usé porque pensé que no me iba a matar No, soy tonta Puta, y si le estaba bajando un buen... ¡Ay, no, gente! Si la me mamé, hubiera usado Summoners ¡Esta vez debo ser perfecta! ¡Estoy muy dañada! Puta, me mamé, soy pendeja Mis compañeros tienen potencial, pero les falta concentración Soy su única esperanza Puta Amiga, pues hay que ver si matamos a la Atrox porque... Amiga, ya te vieron Sí, no No, amiga, porque hay mucha farm ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡Luy! ¡Ay! ¡Perfecto! A ver Oigan, qué verga, voy 3, 3, 2 No voy mal, dejen de estar bombando ¡Ay! ¡Amiga, amiga! ¡Ay, pasó hasta allá! No, amiga, pero tengo ulti Es que este güey me canceló el PP ¡CASIMERITA! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Qué hijo de tu puta madre! Amigo, hubiéramos seguido, estaba eludir ahí abajo, pero me estaban pingueando que no ¡CASIMERITA! ¡CASIMERITA! madre hola madre tengo una amiga que mira tu stream solamente quiero decirle si estás acá te extraño 6 discúlpame por lo que pasó te extraño brie si no voy todo de mí no te más tampoco lo han de sumi esta partida la veo muy ganada ella también estoy peleando me increíble no he conocido a mí igual no bueno dame oro bebé campeón para campeón increíble hola de sube salud de argentina para cuando el jugo hoy hoy un día de una amiga que es me inundí déjame llorar déjame llorar la morgana su por la baja media vida a nuestro tan amiga es que a mumu va de daño hola con tanto ritmo latino ya te puedes ir de vacaciones y si ustedes creen que me van a dar permiso después de que me asumí una semana parale por enfermedad causa y efecto no tenemos ni un puta dragón amiga amiga efecta placebo el daño donde está en el corazón es que no hemos peleado oye yo ya tengo dos ítems eh voy mejor que la ash en un puta ahí se llevó el red la puta esta una pelea y yo creo que yo puedo hacer muchísimo daño si me posiciono bien además necesito que me hagan efecto placebo y de hecho quiero hacer el efecto placebo arriba es muy early como para que salgan un varón estaría muy rescuid 1 consumido todo mes Mark 2 que l el parler el ¡Amiga! ¡Papárate! ¡No mami! La Morgana me tiró todo, me bajó 1800 la hija de su puta madre. ¡Del lado bueno, amiga! ¡Espérate! ¡Del lado bueno! ¿Cuál es el lado bueno, puta? Oigan, ¿me hago de una filo o cañón de fuego rápido? ¿Cuál me hago primero? Me gustaría más el cañón. Filo dicen, puta, ya me hice lo del cañón. No pasa nada. Es que con eso me puedo pegar más de lejos porque si no, no puedo alcanzarlos. El esfuerzo no significa nada sin resultados. Terminemos con esto. ¡Espérate! ¡Corre, amigo! ¡Puta! ¡Resumi! No, de verdad. Se pasan de verga. Van a ser varón porque no tenemos ni una puta guarda. No, hombre. Oigan, no, de verdad. No se puede jugar con esta puta. Pasan de verga. El ojo de Labris siempre está vigilando. Estoy asustiada. Estoy asustiada. Estoy muy dañada. ¿Te doy efecto placebo? ¿Efecto placebo? No. Ay, Dios. ¡Jesús! El mundo observa. Concéntrate. Nos va a caer un... A la puta madre, ayúdame. Perra. ¡Toda la mierda! ¡Vete a la verga! ¡No, vete a la verga! ¡Cuántos por detalle se tragó! ¡Se tragó como 10! ¡No, vete a la verga! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ay, amigas, pues matamos al atrás, pero... ¡Ay, amigas, pues matamos al atrás, pero...! ¡No, viste a la virga! ¡Sólo yo puedo liberar todo el potencial de Labris! ¡Oba! Escogí a Labris, tanto como ella me escogió a mí. A ver, amiga, yo voy 5-3, no voy mal. ¡El lado con relleno! ¡Uy, no, y para cómo va a tener el alma! Pues si a este pendejo le vale verga. Ni hace daño ni aguanta el pelotudo este. ¡A la amiga, vete a la verga! ¡Y 17, qué abuso! ¡Nivel 17, vete a la verga! ¡Le lleva 4 niveles a la Mumu! ¡A la virga! No perdimos por el ritmo latino. Perdimos por el ritmo del pendejo de la Mumu. ¡Que nos está escuchando! ¡Por algo está sacando sus emotes de pendejo! ¡Amiga, venme a proteger, Dios! ¡Amiga, ven! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ay, dos en mid, uno muerto, a Mumu muerto! ¡No sé si no te está escuchando, eh! ¡A Oriana! ¡Te saludamos y haces que todo el equipo reporte a Mumu! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ya, yo creo que sí! ¡A mi hueón, a Oriana! Amiga, yo creo que yo sí puedo matarla. El problema es... Pues tenemos que... ¡Ay, duro, a Oriana, bebé! ¡Mira, yo sí le bajé media vida! Ahí se dejó matar intencionalmente. No estamos abusando de nuestro poder. ¡Doriana! ¡Mira, ya se fue fecal imbécil! ¡Cara de escroto! ¡Ay, ya se murió! ¡Amiga, concéntrate! ¡No puedo, vayá! ¡Es que una herde de asia o una acu de morgana! ¡Mejor de cómo es esto, amiga! Creo que es mejor. ¡Perga! ¡Sí, qué vamos a hacer contra el fudir nivel 17! ¡Nivel fija! ¡De verdad! ¡Ay, no me da la verga! ¡De verdad! ¡Un indecis por partida! ¡Y el amumu no es la excepción! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estás escuchando juegos de la mierda! ¡Y tu chica está bien chulero! ¡Sí, tu mamá te vio plazao cuando naciste! ¡No es cierto! ¡Amiga, me dio tres mil de oro! ¡Ay, qué perra! ¡Bien, bien! ¡Estoy aquí para ganar! ¡Eso es todo! ¡El fijo entró un puto de ir! ¡Qué verga se arma! ¡Mira, me voy a hacer un Mikael! ¿Te has dado cuenta que todas las partidas menos tocó un pedazo de mierda en la jungla? ¡Todas! ¡Enamorado! ¡Feliz cumpleaños, pero no cumplo años! ¿O enamorado de quién? ¡Muchas gracias! ¡Todas, todas, todas! ¡Ahorita puse jungla y me tocó su por otra vez para que nos tocara esta mierda! ¡Y en esta partida en early pudimos haberle sacado una ventajota a la Nico! ¡Una perra! ¡Con el poder de Labris, no perdé! ¡No viste a la virga de virga! ¡Amiga, amiga, amiga, amiga! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Campadrísimo! ¡Farmen, yo creo que ya que tengas filo, ya me lo culeo bien fácil! ¡Ah, en la pre, pero en la de Ivern jugué increíble! ¡Esa jugué! ¡Esa fue ayer! ¡Y es que la Mumu para colmo viene de full daño! Yo sé, pero pues después del filo necesito eso. Ni siquiera van tanques, ¿eh? ¿Saben cuál es? ¿Cómo se llama? ¡Amiga! ¡Momento, das! ¡Mira, emputar! ¡Se me ha agarrado en el internet! ¡La bolsa que envuelve los huevos se llama Mumu! ¡Ay! ¡Ay, la bolsa en los pitos! ¡Mira, iba la Nico! ¡El esfuerzo no significa nada sin resultados! ¡Potección! ¡Mira, amigo! ¡La Nico! ¡La Nico! ¡No, eso es lo mismo! ¡La Nico, eso es lo mismo! ¡No, eso es lo mismo! Verga, y el Udyr no se murió, eh Qué asco esa cosa Oigan, le tiré la R a Udyr para que se muera Pero, amiga, no Pues ya con esto voy a tener filo Pero yo creo que en vez de colmillo mejor La Nico lo hizo increíble Sí, la Nico se mamó, agarró a todos ahí Ay, amiga Hola, amiga Hola, sailor music Voy a cagarme en tu casa Tomas, presumas que tú quisieras ponga Así que le saca 8 niveles al mod Uy, debería de ponerse a hacer esa puta madre A la verga, ya lo hizo Su puta madre Amiga, ¿y si matamos a este? Puta, pues es que iba a correr hacia ti la Lareza Pero fallaste todos los putos de esos para empujarlo No, igual ya valló verga No Yo me acerque a Nesuvi Según para que me iba a dar la protección Falló todo la puta Igual ya perdimos No, me quedaron la verga Amumu para descroto No puedo creer que jugamos como 4 o 5 partidas Y no ganamos ni una Vete a la verga Cuando Amumu nació Le cortaron la cara pensando que era un puto Y le querían hacer la circuncisión No mami Amumu full daño 5000 de daño Nami, de verdad Qué puta asco este juego Qué asco este juego, de verdad Hice más daño que Amumu Qué asco es este juego De que necesitas ir un puta En jungla huevo Necesitas una pendejada de personaje Que sea Pues de golpecitos para poder ganar Y en todas nos tocó Nosotras el homosexual Nos tocó La Elise Nos tocó que otra cosa Puras mamadas Así que no van ahorita Gracias Gracias por ese dólar Amiga te dejo el rate Estoy muy dañada ya psicológicamente Ya no puedo más Cuídate amiga Descansa amiga Gente Nos vemos mañana en el stream de Pokémon Estoy Detonada Como dicen los chavos Me detonaron Estoy mal psicológicamente Los voy a dejar con Con Nezumi De verdad Mañana nos vemos en el stream de Pokémon Muchas gracias por haber estado en el stream Chau 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 Chau